¿Qué onda? ¿Qué onda muchachones? ¿Cómo están? ¿Aquí es el abuelito de tu mamá? Mi abuelito Oh, es el abuelito de tu mamá, ¿verdad? Agustín ¿Y por ejemplo aquí cómo le hacen? ¿Aquí cambian los dos ataúdes? No, pues sacan ¿O los incinerados? No, sacan los restos Oh, ok Está mi tío, mi abuelito y mi hijo Ok ¿Qué onda muchachones? Estamos en el Panteón de San Miguel Este Vinimos Vinimos aquí Oye, en la entrada dijeron que no iban a abrir mañana No, que no iban a abrir mañana Ok, pues nada Venimos a darles un pequeño recorrido con todo respeto Con todo el respeto que se merecen Nuestros difuntos Este, aquí al Panteón de De San Miguel En San Francisco del Rincón, Guanajuato Esto es más que nada pues para evitar que ustedes tengan que salir de casa Si quieren este Si tienen la intención de venir Este, que ya solamente se abre el día de hoy Ya mañana ya no abren el Panteón Abrirán hasta el martes, ¿verdad? Sí Abrirán otra vez el Panteón hasta el martes Entonces pues para exhortarlos a que se queden en su casa Y pues aquí con este pequeño recorrido pues Hacer como si ustedes estuvieran aquí con nosotros Saludos, saludos a los que se van conectando Compartan amigos esta transmisión Compartan, compartan Fíjate que aquí se siente un ambiente Como que una vida pues bien diferente, ¿verdad? A lo de afuera, ¿verdad? Sí, se siente, es un lugar muy frío Hay mucha gente ha estado viniendo Porque ya saben que no se va a abrir A partir del día de mañana No se va a abrir ya este El Panteón Por los motivos que ya todos conocemos, ¿verdad? Este... No se va a tener acceso Hoy se está teniendo acceso Y estos días se ha permitido la entrada Pero controlada y con cubrebocas, ¿no? Por las razones obvias que ya todos conocemos Dame un vuelta por aquí Eh... Así que, bueno Este es un motivo por el cual estamos haciendo este video Para que... Pues para que se queden en su casa ¿Sabes qué también, mi querido Oscar? Este... Esta... Esta pandemia Y esta... Este no acceso al Panteón Nos puede servir para... Para seguir con la tradición de los altares Este... Que... Pues digamos en nuestra casa Pues ¿sabes qué? Pues no vamos al Panteón No hay que arriesgarnos Este... No hay que causar este... Aglomeraciones Vamos a hacer un altar Y lo hacemos bien bonito Y este... Este año le echamos ganas Y no hicimos el año pasado altar Eh... Hacemos... Hacemos este año Uno bien padre Y... Y que cuente como nuestra ida al Panteón, ¿no? Este... Tan... Tan bonitas tradiciones que... Que tenemos... Como es adorar a nuestros... A nuestros difuntos Entonces... Yo pienso que... Que es un pretexto más Podemos usarlo de pretexto para... Para continuar con esas bonitas tradiciones, ¿no? Saludos, Ponchito Rangel ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes Saludos a los que se van conectando Compartan amigos Compartan este video Compartan esta transmisión Vamos a seguir dando aquí una... Un... Un pequeño recorrido Una vueltita Aquí en el Panteón Pues para que... Pues para que no tengan ustedes la necesidad de venir este... Bueno, quien quiera venir Pero puede hacerlo, ¿verdad? Obviamente... Este... Son... Son libres Hasta el día de hoy está abierto Como les repito Hasta el día de hoy está abierto Ya mañana no abren Ahí está la pequeña... La pequeña capillita Y por acá están este... Por acá están las... Las tumbas, ¿no? Este... Y si... Y si... Bueno, deja ahorita... A pagar... Y siguiendo con lo de las tradiciones... Este... Tú... ¿Tú qué haces? ¿Te vas a saltar en tu casa a mí, Oscar? ¿O no vas a saltar? Este fin de semana Este fin de semana vas a... Vas a hacer un pequeño altar ahí para... Para tus papás Tu papá y tu mamá que ya fallecieron, ¿verdad? Que están de hecho aquí... Ahorita... Ahorita los fuimos a... A visitar... Ahí la... La tumba de los papás de Oscarín... Este... Y nos comenta por aquí que va a ser una... Un pequeño altar... Pues para... Pues para recordarlo... ¡Buen día, Moni! Saludos... Moni Muñoz... Saludos, saludos... Dice saludos a todo San Pancho... Dice Nancy Servando... Saludos, saludos, Nancy... Este... Hay tumbas muy padres, eh... Mira esta... Está muy padre... Sí... Fíjate que yo no había entrado hasta esta... Ajá, mira... Aquí está esta especie de glorietita... Yo no había entrado hasta acá, eh... Pues... Se está llenando muy rápido... Se está llenando muy rápido, eh... Se está llenando muy rápido, eh... Y ahora más con esto... Miren... Aquí está... Como una especie de glorietita... Y ahí está Jesús... ¡Buen día, Moni! Saludos... Compartan este video... Compartan este video, amigos... Para que... Todos nuestros amigos... Lleguen más personas... Y más personas puedan... Visitar por medio de esta transmisión... El panteón de aquí de... De... De San Michael... Bueno... No... No quisiera yo... Este... Tomar alguna... ¿Tumba? Alguna tumba en particular... Para no... Pues para no... Herir... Ofender... O herir susceptibilidades... ¿Verdad? Solo les traigo un... Un... Un recorrido así en general, amigos... Dice Marilú... Es la fosa común... ¡Saludos, Fátima Parra! Hola, buenas tardes... ¿Cómo estás? ¿Cómo que es su fosa común? Ah... La... Esta... Es... O... No sé si... No sé si Marilú... Estás preguntando si es la fosa común... O estás... Este... Afirmándolo... Ah... Si dice Fabri... Verdín... No es la glorietita... Es fosa común... Correcto... Disculpen ustedes... Es la fosa común... No sabía... Fíjate... Y no... No tiene algún letrerito... ¿Verdad? Ok... Entonces corrijo... Es la fosa común... Ahí la... Donde estaba Cristo... Gracias Marilú... Y gracias Fabri... Y verdín... Por el... Por el dato... Y bueno... Eh... Todavía está perdiendo... Fuerte el solecito... Está fuerte el solecito... Aquí eh... A pesar de que... Mira... Estamos diciendo que... Se siente un lugar frío... Y luego estamos diciendo... Que está el solecito... Es que ya estamos asoleados... Dice Armando González... Saludos desde Chicago... Saludos Armando... ¿Cómo estás? Dice... Vas a ir al Panteón Viejo también... Dice Nancy Servando... Eh... Esperemos que sí... Ahorita nos lanzamos para allá... La verdad es que... Andamos medio cortitos de tiempo... Pero... Si alcanzamos con todo gusto... Ahí anda el niño... Mira... Ahí andan aseando mucha gente... Sus... Sus tumbas... El día de ayer... Mi esposa también vino a... A darle una limpiada a la tumba de... De su señor padre... Que en paz descanse... Toto... 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 Buenos días... Buenos días... Dice... Que más dice por aquí... Bueno... Pues ahí está muchachos... Ahí tenemos a toda la gente... La gente... Hay mucha gente aseando... Y dando una limpiada... Y una... Una remozada a las tumbas de sus... Muchos los adornan... Muchos los adornan... Mira... Aquí hay adornos... Muy padres también... Una de las cosas que me comentaba la señora... Es que no están permitiendo que les pongan agua a las flores... Supuestamente por lo del dengue... Las personas de aquí del panteón no están permitiendo que les eches agua... A tus flores... Y si les echas... Pues te las vacían... Esa medida es supuestamente contra el dengue... Saludos a San Pancho... Madel Ángeles Pérez... Buen día... Saludos María Aguirre... Saludotes... ¿Cómo estás? Y bueno... Mira... Seguimos viendo a más gente... Este... Que está... Que están... Llevando flores... Llevando flores... Limpiando sus tumbas... Limpiando sus tumbas... Limpiando sus tumbas... Dice Viridiana Torres... Pensé que hoy estaría cerrado... No Viri... Hoy es el... El último día... El último día... Que van a abrir... Bueno... Hasta las 7... Hasta las 7... A las 7 cierran el panteón... Así que si tienen pensado venir antes del Día de Muerto... Hoy es el día... Este... Y si no... Pues pueden hacerlo a partir del Día Martes... Que vuelven a abrir... Los panteones... Al menos aquí en San Pancho... Eh... En Purísima... No sé... Dice... Dice... Madel... Dice... Sergio Antonio... Que onda muchachones... Feliz día... Feliz día... Sergio... Un abrazo... Dice... Saludos desde Minnesota... Joel Lozano... Saludos... Me interesa que... Por favor... Ya no dice nada... Dice Nancy Servando... Saludos desde Texas... Para todos... Los de la calle... Del Panteón Viejo... Saludotes... De parte de Nancy... Ok... Pues... Este... Fíjate que... Que sí... Yo pienso que si queremos celebrar este Día de Muertos... Este año en particular... Pues sí... Lo más... Lo más mejor... Lo más mejor... Y menos peor... No... Lo más mejor sería... Celebrarlo por medio de la bonita tradición que tenemos del altar, ¿no? De... De... Poner el altar a nuestros difuntos... Ponerle sus ofrendas... Y eso... Yo creo que eso sería lo... Lo... Lo más indicado... Ahora ni siquiera va a haber... Desfile en la Ciudad de México... Sí... Sí... ¿Has visto los desfiles de la Ciudad de México? Sí... ¿Sí sabes por qué empezó ese... Ese desfile a hacerse? No... Por una película que sacaron del 007... Que... Ah... De la... Eh... Que empezaba aquí en un Día de Muertos... Y ellos empezaron a hacer el... Bueno... Sacaron ahí en la película como si hubiera un desfile... Un desfile... Y este... Y en la Ciudad de México lo retomaron y dijeron... Mira... Hay que hacerlo... Sí... Es que aquí también en San Pancho hacen como un pequeño desfile, ¿no? Ah... Aquí en San Pancho también se hace... Sí, es cierto... Mira... Qué... Qué chido... Que se... O sea... Qué mal... Que en una película gringa... O que los gringos tengan que venir a... A mostrarnos nuestras tradiciones... Lo bonito de nuestras tradiciones... Pero qué chido que... Que los retomemos, ¿verdad? Qué bueno que... Que los llevemos a cabo... Sí... Es correcto... Más gavetas y gavetas... Más gavetas y gavetas... ¿Verdad? Sí... Falta un chorro de espacio... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, pues... Esto es lo que está pasando... Ahorita en el Panteón... A esta hora... No hay tanta gente... A más tarde... A más tarde a lo mejor... ¿Sabes qué también pienso que va a pasar? Eh... Bueno... Hay elementos de protección civil en la entrada... Yo siento que si llega a haber un... Un número mayor de gente... Queriendo entrar... Van a empezar a controlarlo... El... El acceso... Sí... Exactamente... Yo pienso que... A lo mejor... Se va a llenar como... Por eso de las seis... Por eso de las seis... Eh... Sí... Ayer este... Que vinimos... Sí... Ya por la tarde... Ya viene más gente... Entonces si ustedes piensan venir... Este... Ahorita es el momento... Ahorita es el momento de venir... A visitar a sus... A sus difuntos... Hola ma... Un saludo para el Chester... Dice... Ana Márquez... Chester... 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 Dice... ¿Qué más dice por acá? Ahí está la gente... Este... Este... Hay... Hay... Hay niños... Hay niños que... Están retocando las letras... Por ejemplo... Por ejemplo... Este tipo de letras... Hay... Hay niños que andan aquí... Y se... Y se... Y andan... Este... Están retocando... Y les das para la... Les das una propina... O les das una... Una ayudadita... Y ellos te retocan las letras del... De... ¿Cómo se llama? ¿La lápida? De la lápida... De la lápida... No... Buenos días... Buenos días... Buenos días... Bueno... Pues vámonos para afuera... Mi... Dice... Si le puedes mandar... Saludos al Parrita... El árbitro... Claro que sí Fátima... Con todo gusto... El Parrita... Me llegó a... Arbitrar en algunos partidos de fútbol... Cuando jugaba yo en la Liga Juvenil... Que no te juntaban pero... Que no me juntaban... Pero yo estaba ahí sentado viéndolo... Y yo daba para arbitraje pagado... Y si me tocaba pagar para arbitraje... Saludos a Parrita... El árbitro... Claro que sí... De los... De los... De los mejorcitos de la Liga... Porque hay caray... Hay de todo pues... Pero Parrita siempre fue de los... De los mejores... Un gran saludo para... Para Parra... Saludotes... ¿Por dónde es la salida amigo? Allá... Vamos por acá... Mira... Ah... Por ahí también se puede? Es que sabes... Acá vi al director de salud de aquí de San Pancho... Y quiero entrevistarlo... A ver si quiere... A ver si no nos corta la transmisión... Ándale... A ver si no nos corre... Si usted qué hace aquí... Ándale... Miren... Un chorro de lápidas... Hay muchísimas lápidas... Muchos gavetas... Perdón... Ahí está allá... Y el agua está acá... Ay caray... Ay caray... Se te mueve... Se te mueve... Mira que hay estos ataúdes... Solos... A mí hay uno... Sí... No sé qué cosa... Solos desde Chicago... Dice Fátima Parra... Sin duda uno de los mejores... Sí es correcto... Miren... Acá hay los ataúdes... ¿Qué están haciendo acá? Pues es cuando ya... Exumen el cuerpo... Ya pasa que... Es que tienen que pasar 5 años... Para poder... Para poder qué... Retirar el cuerpo... ¿A poco? O tienes que pagarnos después... Sí... También... Ok... Pues es lo que te decía... Para mis papás... Para tenerlos juntos... Tienen que pasar 5 años... Ok... Y ya los puedes sacar... Y ponerlos donde tú... Si quieres quemar... Restos... O guardarlos en un lugar... Ok... Saludos a la familia... Pérez Estrada... De San Diego, California... Saludos... 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 Y... Este... Dando gel antibacterial... Y que no se les olvidan... Traer cubrebocas... Porque... Sí... De todos modos... No están dejando pasar... Si no... Si no traen cubrebocas... Es bien importante... Traer cubrebocas... Nomás los caballeles que hay... Si... Que parientes... Un chiquito... 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 ¿Lo viste? No. Bueno. Ayer te pregunté a la detección civil ¿A qué hora? No. Bueno, pues aquí andamos. ¡Flick! ¿Cómo estás? Siguiendo haciendo la chamba. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estamos. Dice Teresa Martínez. Saludos Mau. Yo soy por la calle del Panteón viejito. Saludos desde California. Saludos Teresa Martínez. Dice el día de muerto. Dice Alfredo. Dice Alfredo. ¡Hola! ¿Qué andas haciendo? Estamos checando. Saludos a todos. ¿Tienes puesto aquí o qué? ¿Tienes puestito o viniste a visitar al Panteón? ¿A quién vienes a visitar? ¿A tu abuelito? A mis tíos. Ah, ok. Está bueno. Cuídate mucho. Adiós. Dice el día de muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre. Está vinculada a las celebraciones católicas de los fieles difuntos. Saludos Mau. Dice Anani Reyes. Les voy a enseñar aquí afuera. ¿Qué pasó amigo? ¿Ibas a decir algo? Lo que tenía entendido es que también antes de que los españoles vinieran ¿no? Antes de que los españoles vinieran ya los... Nuestros antepasados ya... Nuestros antepasados ya celebraban a los muertos. Correcto. Miren estos son los grafitis que están aquí afuera de... del panteón. Más bien en la pared. Miren ahí está Frida. Frida y su Frida. Frida y su Frida. Y acá hay unos... ¿Estos ya no tienen nada que ver con los muertos o sí? ¿Este es grafiti o qué? Es que ya son unas letras ¿no? Sí. Miren. Dice Mati Oliva. Supuestamente va a estar cerrado el 1 y el 2. Sí. El 1 y el 2 y mañana. El 31 también va a estar cerrado. Ahorita escuché que... que la persona de la entrada dijo que mañana no iba a haber acceso. Bueno. Pues nosotros ya nos andamos despidiendo muchachones. Compartan, compartan este video. Compartan este video. Déjenles hecho los últimos saludos. Dice saludos a mi hermana Teresa Martínez que los está viendo. Y yo también viví por la calle del panteón viejito. Saludos Nancy Servando. Dice... ¿Podrías ir al panteón viejo? Dice Madel Ángeles Pérez. ¿No irán al panteón viejito? Ve al panteón viejito. Vamos a ver si vamos al panteón. Pues ahí tú más antiguas ahí. ¿Hay tú más antiguas en el panteón viejito? A ver vamos... Hay que ir a darnos una vuelta. Si el público lo pide. Si el público lo pide. Bueno pues ya nos vamos muchachones. Cuídense mucho. Ahorita nos seguimos viendo. ¿Algo que quieras agregar amigo? Nada. Bueno. Ya nos vamos. ¿Qué qué? Hagan sus altares. Hagan sus altares. Hagan sus altares en su casa. Para seguir con esta bonita tradición. Saludos amigo. Ismael Saldaña. Saludotes. Besadas. Besas mi gente.